Hola a todos. En víspera del 25º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria, he venido otra vez a Hong Kong con mucha alegría. Mañana celebraremos el 25º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria. Los pueblos de todos los grupos étnicos de nuestro país compartirán junto con los compatriotas hongkoneses la felicidad de este evento. Aquí, en esta ocasión, quisiera extender felicitaciones cordiales y mis mejores deseos para todos los hongkoneses. Han pasado 5 años desde mi última visita a Hong Kong. Durante estos 5 años, siempre he prestado mi atención y preocupación por Hong Kong. Mi corazón y el corazón del gobierno central siempre han estado junto con los compatriotas hongkoneses. En los últimos años, Hong Kong ha experimentado pruebas difíciles y desafiado muchas dificultades. Después de pasar todas estas adversidades, Hong Kong ha renacido y mostrado nuevos vigor y dinamismo. Las prácticas han demostrado que la política de un país, dos sistemas, tiene una fuerte vitalidad. Y que es un buen sistema que puede garantizar la prosperidad y estabilidad a largo plazo de Hong Kong. Y salvaguardar el bienestar de los hongkoneses. Siempre y cuando no dejemos de ir hacia adelante, tendremos un futuro prometedor. Siempre y cuando persistamos constantemente en la política de un país, dos sistemas, Hong Kong tendrá un futuro mejor. No hay duda de que Hong Kong hará nuevas y mayores contribuciones a la gran revitalización de la nación china. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.